Hemos venido para alegraros el día, para alegraros la vida Así que quiero ver a todo el mundo con una sonrisa Si la vida es un chiste, quiero que te rías Que saltes de alegría y hagas lo que nunca hiciste Lo que de verdad te gustaría Lo que llenará tu día a día con todo lo que aprendiste Vamos a matar esa tristeza, vamos a levantar esa cabeza Acabar con la pereza Sé que dentro de ti, tú quieres ser feliz Coge tu fuerza y coge todas las ganas de vivir Nada en el mundo puede hacer que tú no seas feliz Si vienes con la cara larga, coge y vete de aquí Quiero que sientas todo lo que salga de ti El mundo no podrá pararme Hoy tengo ganas de sonreír Las cosas malas no me afectan Me gusta estar feliz Solo son dos días los que vivirás Cada mañana es una nueva aventura para empezar No tengas miedo a perseguir lo que quieras conseguir Y si todo te va mal, luego mejorará Por eso yo me siento tan afortunado De hacerte sentir con cada sonido que grabo Solo tú de tu mentalidad serás esclavo Todos somos iguales a fin y al cabo Gracias por ver el video Gracias. Gracias.